Hola, buenos días a todos. Vamos a hacer el segundo problema de campo gravitatorio, selectividad física 2010. Un satélite de 200 kilogramos describe una órbita circular alrededor de la Tierra con un periodo de 2 horas. Apartado A, calcule razonadamente el radio de su órbita. Apartado B, ¿qué trabajo tendríamos que realizar para llevar el satélite hasta una órbita de radio doble? G igual a 6,67 por 10 elevado a menos 11 newton metro cuadrado kilogramos menos 2. Masa de la Tierra igual a 6 por 10 elevado a 24 kilogramos. Antes de pensar si quieren el problema, ponemos los datos en la unidad de internacionales. La masa del satélite, 200 kilogramos. El periodo nos deciendo ahora y lo pasamos a segundos multiplicando por 3.600 nos da un valor de 7.200 segundos. Y nos dan también el valor de la masa de la Tierra, 6 por 10 elevado a 24 kilogramos, además de la constante G. Bueno, lo primero que tenemos que pensar cuando hacemos un problema es ¿qué valor esperamos? Fijaros que nos están preguntando calcular razonadamente el radio de una órbita de un satélite alrededor de la Tierra que tarda 2 horas en dar la vuelta. Evidentemente, nosotros debemos conocer el valor del radio de la Tierra. Es 6.370 kilómetros y por lo tanto 6,37 por 10 elevado a 6 metros. Evidentemente, el radio que nos tiene que salir será mayor. No mucho mayor, es decir, no puede salir mil veces más grande. Pero 2, 3, 4, 5, 6 veces más grande, una cosa así, pues es posible. Bien, vamos a hacer este apartado. Tenemos que tratar de relacionar el periodo con la velocidad del satélite. Sabemos que como el movimiento es circular, podemos suponer que la velocidad es constante. Y por ello, la velocidad será igual a espacio partido tiempo. El espacio en una circunferencia es 2 pi R y el periodo sería T. Y conocemos también la velocidad orbital de los satélites. Sabemos que igual a la raíz cuadrada de G por la masa de la Tierra dividido R, siendo la masa de la Tierra 6 por 10 elevado a 24, y R la incógnita que tenemos en el problema. Para despejar R, elevamos al cuadrado todo. Nos quedaría 4 pi R cuadrado dividido T cuadrado igual a G MT partido R. Despejamos R y nos queda que igual a la raíz cúbica de la constante de gravitación por la masa de la Tierra por el periodo al cuadrado dividido 4 pi cuadrado. Lo conocemos todo, calculador a tope, y nos da 8,07 por 10 elevado a 6 metros. Recordad que os decía que el radio de la Tierra es 6.370 kilómetros, es decir, 6,37 por 10 elevado a 6. Bueno, pues estamos a una distancia razonable. Evidentemente, cuanto más cerca esté de la superficie terrestre, mayor velocidad tendrá que llevar y el periodo será más pequeño. El periodo de ahora, bastante pequeño, por lo tanto, estamos relativamente cerca de la superficie terrestre. En el segundo apartado nos piden el trabajo que tendremos que realizar para llevar ese satélite a una órbita que esté a un radio doble. Iba a decir al doble de distancia, pero de la superficie, pero eso no sería correcto. Eso sería a un radio doble. Bueno, también, primero aquí suponemos qué es lo que tiene que salir. Evidentemente, para llevar un satélite a una altura muy grande, tenemos que aplicar un mogollón de energía. Es decir, nos va a salir un valor positivo y muy grande. Aplicamos el principio de conservación de la energía cuando hay fuerzas no conservativas. La energía inicial más el trabajo de la fuerza no conservativa sería igual a la energía final. Y supongo que conocéis también la fórmula que nos da la ecuación que nos da la energía mecánica de los satélites cuando están girando alrededor de un planeta, del Sol, de cualquier cuerpo central. Sabéis que la energía mecánica es igual a menos g por m dividido por r, siendo m mayúscula el cuerpo central y m minúscula el cuerpo que está girando alrededor del cuerpo central. Como veis, siempre esta energía es negativa. Pero eso no quiere decir que no vaya a salir al final una energía negativa. Tendrá que salir positiva, puesto que tendremos que gastar mucha energía para subir, para trasladar el satélite desde una órbita más cercana a la Tierra a una que esté más lejana de la Tierra. Bien, sustituimos. Tendríamos aquí que la energía inicial sería menos g por mt ms 2r. Trabajo no conservativo. Y todo sería igual, solamente que ahora la distancia final no sería r, como antes, sino que sería 2r. Entonces tendríamos que multiplicar 2 por 2r. Despejamos el trabajo no conservativo. Todo esto negativo pasa a la derecha positivo. g mt ms 2r. Y toda esta parte sigue igual. 2 por 2, 4. ¿Qué podemos sacar factores comunes aquí? Pues la g, la masa de la Tierra, la masa del satélite y r. Nos quedaría 1 partido de 2 menos 1 partido de 4. 1 medio menos 1 cuarto es 1 cuarto. Y por lo tanto ese 4 es este de aquí. Ya lo conocemos todo. Sustituimos. La constante g es 6,67 por 10 elevado a menos 11. Masa de la Tierra, 6 por 10 elevado a 24. Masa del satélite es 200. El 4. Y el radio del círculo, de la circunferencia, mejor dicho, que está trazando el satélite. Lo hemos calculado antes. 8,07 por 10 elevado a 6. Lo ponemos aquí. Operamos. Calculadora. Y obtenemos un valor de 2,48 por 10 elevado a 9 julio. Como veis, un valor positivo, como esperábamos. Y muy grande, como también esperábamos. Bueno, si queréis podéis suscribiros a este canal de José Cuenca Gómez. Y no dudéis en preguntar cualquier duda que tengáis. Estaréis muy gustosos de hacer un vídeo con los problemas que no sepáis hacer. Fijaros que aquí arriba viene el canal de YouTube, José Cuenca Gómez. Y un blog donde hago algunos relatillos, josefernandocuenca.blogspot.com Pues nada, hasta luego. Gracias.